Así es, licenciado Ramón Matute, como usted lo menciona, una protesta bastante organizada por parte de los jubilados y pensionados de la ANE. Justamente me acompaña don Edans Cárdenas, el expresidente de la Asociación de Jubilados. Realmente, vamos a escuchar a continuación sus declaraciones de las exigencias que ellos tienen en este momento. Una revaloración a nuestras pensiones, que tenemos derecho a una cada dos años y que no ha sido posible, no se nos ha cumplido, a pesar de los compromisos que han hecho ellos desde el ministro mismo, el señor Eric Tejada, en varias ocasiones nos hemos reunido con él, y de un 9.8 que nos correspondía por la inflación de 2022, nos bajamos a un 5%, y aún así, porque esa fue la propuesta que ellos nos hicieron, y nosotros la aceptamos pensando en el cuidado del fondo. Sin embargo, lo que vemos ahora es que la ANE ha dejado de pagar lo que es la aportación patronal, que asciende a casi 500 millones de lempiras, y lógicamente pareciera que es que no tienen el dinero para pagarnos, o no entendemos si solo es que quieren jugar con la tercera edad y con los jubilados de la ANE en particular. Ustedes lo que están solicitando es un reajuste o una revalorización de sus pensiones. Es correcto, una revalorización, pero a pesar de que ellos tienen toda la potestad de poder hacerlo, porque tienen un presupuesto que no depende de finanzas, sino de lo que se tiene en el fondo de pensiones. Y han hecho estudios y nos dijeron que nos podían dar ese 5% más un 4.8 después. Todo fue una mentira, un engaño, ¿verdad? Nos dieron esa propuesta, nosotros la socializamos con todos los compañeros jubilados, se fue aceptada pensando en cuidar el fondo, pero ellos no han hecho nada de eso. Lo que nos preocupa más bien es que el fondo lo han utilizado de una manera para dar trabajos a políticos. De hecho, en este momento no pueden decir ellos que no tienen dinero, si más bien contrataron un administrador más, o sea que hay un fondo de pensiones con 14 personas, ahora 24 por las que han aumentado, tienen dos administradores. Entonces lo consideramos que el dinero que ese señor gana, pues se pudo haber sido utilizado en el ajuste de nuestras pensiones si tuvieran la buena intención, pero es lo que menos ellos han demostrado. ¿Ustedes han tenido acercamiento con las autoridades del ENE? Sí, varios acercamientos, precisamente con el señor ministro, y él se comprometió, tres veces se comprometió con nosotros a que se nos hiciera el pago, pero no ha sido posible, no ha sido posible. O sea, nos fallaron primero, que nos prometieron para el 10 de mayo, no se cumplió. Después para el 19 de julio no se cumplió, después para el 30 de agosto no se cumplió. Y esto el ministro, estando con él y el presidente de la Junta Administradora, fue el compromiso y todo ha resultado en una burla, pues a la tercera edad, a los que un día dimos nuestra fuerza de trabajo a la empresa. Cabe destacar que la mayoría de los que son pensionados y jubilados del ENE son parte de la tercera edad y la cuarta edad. Es correcto, todo de tercera y cuarta edad. Y en esta etapa de nuestra vida, pues lo único que aqueja uno son las enfermedades, producto del trabajo, porque el trabajo en el sector eléctrico es de los más arriesgados que hay. Y por lo tanto, las enfermedades que se adolecen son de fatales consecuencias y muy dolorosas. Tenemos compañeros que tienen que hacerse hemodiálisis día de por medio, compañeros con cáncer en una situación terminal. Y se los hemos hecho vivir a estas personas, a los que tienen que ver con esto. Y no, 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 no le hacen caso. Hay compañeros que recién acaban de morir. Tuvimos un caso que es doloroso decirlo, que no tenía ni para comprar el ataúd de la familia del compañero, porque las jubilaciones no son como para decir que hay bonanza. Entonces, ese tipo de cosas, pero parece que no el lado humano que dijo la presidenta, para la tercera edad, no lo vemos. ¿Dónde se refleja con estos funcionarios que nos hacen ver de otra manera los de la tercera edad y cuarta? Muchísimas gracias a don Edan Cárdenas, el expresidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la ENE. Con este contacto, retorno con usted a estudios principales, licenciado.